El Isiriré de Gilfredo Cortés Candia, Turupa, la única hija del primer cacique que tuvo la tribu, tuvo una niñez entera un alarde de orgullo y de capricho, pero a la muerte de su progenitor se vio completamente sola y lo que es peor todavía, ajena a los oficios de mujer y obligada a encararse con la vida. Mucho tiempo luchó para vivir sola hasta que al fin, como todas, no pudo más y maldiciendo la nobleza de su origen y burlándose de su suerte y su destino, se casó con Caparú que fue el primero que le propuso matrimonio. Tuvo un hijo que su hombre quiso que se llamara Isiriré, pero poco duró la felicidad del hogar, pues la muerte le sobrevino a Caparú, dejándola en una soledad dura y dolorosa como un calvario. Alcurichi, lugar pantanoso, iba a lavar Turupó junto a Isiriré, en el que ella había cifrado todas sus esperanzas y todos sus sueños de mujer y madre desgraciada, porque creía que al ser nieto del cacique, reivindicaría en no lejana hora la gloria de la tribu. Un día en el Curichi, cuando el sol empezaba a ocultarse tras el dorso de los bosques, Turupó, como otras veces, recogió apresuradamente su ropa y llamó a Isiriré que durante el tiempo que ella tardaba en asolear, se entretenía orillando a el Curichi en busca de nidos y avisperos. Pero ese día ocurrió una cosa extraña, ya que cuando ella le llamaba, el muchacho le respondía de dentro del llamomo y a medida que contestaba su vocecita delicada, como el grito de una ave herida, se debilitaba cada vez más, hasta que al fin enmudeció del todo en el silencio de esa tarde. La desesperación de la mujer hizo que los hombres la buscaran afanosamente a fin de encontrar a Isiriré, pero ellos cuando llegaron al lugar, encontraron una enorme laguna. Se dice que en memoria del nieto del primer cacique que tuvo la tribu, le llamaron Isiriré aquella inmensa laguna.